A través de la resolución 298 de la Secretaría de Servicios Públicos se establece que los colectivos, todas las unidades de transporte público deben tener un cierre plástico, con plástico transparente para aislar al chofer de los pasajeros y a los pasajeros del chofer. Esto tiene un plazo de implementación de aproximadamente una semana que es lo necesario que requieren las empresas de transporte para obtener los materiales y poder implementarlo y colocarlo en cada uno de los colectivos. Esto a su vez tiene una duración de 60 días que obviamente se puede prorrogar. Esto es para este momento desde que se coloque en estos días y también es para anticiparnos cuando la veda se levante, la cuarentena se levante y continuar con esta medida que ha sido coordinada a través de Aután, a través de Cipemón, con la colaboración de estos entes y la Secretaría de Servicios Públicos y son características que nos ha informado la Comisión Nacional de Regulación del Transporte que son necesarias y sirven para la protección de los pasajeros y del chofer. Exactamente desde la STM, la Sociedad de Transporte de Mendoza, que se hicieron algunos viajes de personas que llegaban del exterior, del aeropuerto y terminal a sus respectivos domicilios o hoteles, se implementó esta medida de cierre con plástico transparente en las cabinas para aislar a los choferes de cualquier posibilidad de contagio.